El día de hoy iba caminando de hacer ejercicio y me encontré una botella con un mensaje oculto que decía Busca un pingüino Así que fui a mi casa al microondas y encontré esos pingüinos Dentro de los pingüinos había otra notita que decía ve a la dona Busqué, busqué y encontré la dona gigante en el patio de mi casa Había dos papelitos, uno que decía sígueme para sorpresa, así que dale al botón de seguir para sorpresa Y el otro busca una sorpresa, tú dale al botón de seguir y yo busco la sorpresa Encontré la sorpresa, aquí decía comenta regalo cuatro veces, así que deja cuatro comentarios de regalo Y el otro decía busca payaso, dije ¿qué? ¿Un payaso en mi casa? Eso nunca vi Estuve buscando, buscando por horas pero no encontraba nada Me estaba dando por vencido hasta que en un momento para otro decidí subir las escaleras y encontré otro papelito Que este papelito decía dale al me gusta, así que deja tu me gusta, dale al like Fui a la cama y no encontraba nada hasta que de repente decidí mirar al espejo y... ¡Era yo el payaso! Y tenía los dos papelitos en mi cabeza Y uno decía comparte este vídeo a una persona y si no te responde en cinco minutos te debe un iPhone Así que comparte el vídeo